De cualquiera de los lugares de escalada al otro ha cambiado el paisaje totalmente. Aquí tenemos paisaje Islas Canarias, esto es un label de calidad, esto solo lo vamos a encontrar aquí. No importa la estación porque realmente siempre tienes buen tiempo y un sitio que puedes escalar los 365 días del año. Nosotros estamos acostumbrados a la caliza, tenemos algunos sitios de granito en zona centro por ejemplo, pero esta roca volcánica es algo único, es un agarre totalmente diferente, hace que sea muy diverso, hace que técnicamente sea también complejo y eso para un escalador es bueno porque te hace mejorar y te hace crecer como escalador. Todo ello hace que sea un destino espectacular de cara al turismo de montaña. Pues te sientes como si estuvieses en otro planeta, ¿no? No solo lo vas a encontrar aquí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.